hola a todos bendidos de nuevo a ring world comenzamos el sexto capítulo creo que por ahí me llegó si es esto veamos cómo está la cosa le viene entrenando mis un y a mí me está rezando aquí la tumba genial y me ha inventado el maquinado hemos investigado el maquinado habla con propiedad oscar vale producción de drogas vamos a seguir con la armería o paso ya me ha dicho armería y manejo de retroceso para tener todo ese fusil aunque sea de esos qué ha pasado puma hembra loco tengo alguno por aquí armado greyhound y levin ¿y dónde están los demás? Norbert, Mitsumi ahí estamos, venga machacarle venga, perfecto, genial, otro bicho para hacer comida, jeje, uy apenas tengo aquí ya como no se den maña ¿qué es esto? vamos a cazar un jack o dos a ver de qué me sirven vale, pues nada, a ver cómo estaba la cosa vale, teníamos a Jen que estaba a punto de ser reclutado, vale y teníamos aquí a Phil a Phil que también, bueno, le queda bastante, está en el 13, pero bueno, se está curando y otra cosa, hay Levin, 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 es peor reclutamiento si le mandas a reclutar, trabajo, vigilante, Levin, ¿dónde estás? vale, así mismo si le mando a hablar a Levin con este, le convierte ya no, no me dejas con este, a ver con este no, ¿por qué no me dejas Levin? Levin, vigilancia, además, yo creo que era esto cuando te salen inspirados normalmente vienen, se ponen a hablar con los paisanos y enseguida ah, vale, porque está acabando de hablar con él entonces no me deja Levin, he dicho Levin vale, vamos a darnos minecraft a ver en algún momento cuando ya se le pase la última conversación del otro paisano eso es, pero esto ha charlado a ver a ver, a ver ha reclutado ya tenemos uno más Phil, nuevo recluta Piggy que eres capaz de hacer tú por nosotros tienes aquí un dormitorio que te llevamos a asignar a ti Piggy primero defiendete cuando te atacan los bicharracos te vamos a dar una pistólica que me suena que había una por aquí aquí la tienes uuuh, espérate a ver cómo dispara Phil y este no, mira, te voy a dar el cuchillo porque eres un poco torperrón con eso no tengo otras pistolas así que de momento así te quedas y luego trabajo en cuanto a trabajo cultiva vigila bastante tienes ya con lo tuyo hijo construcción fuera vale este cultivo tala a limpiar bombero medicación bueno, otro médico bien eso es bueno tener muchos médicos es bueno vigilante voy a dejar al norber de momento en doma tengo a levin vale no me gusta para eso pero quizás para cocina tiene más nivel que el mismo levin y además lo aprende rápido levin te voy a quitar de ahí te vas a dedicar a cultivo sastrería no, sastrería tenía este otro transporte tengo a Greyhound que no hace nada más el Greyhound que es el desastre bueno mientras transporte pero si tengo algo ricos para hacer los transportes de esas cosas pues nada a fabricar a fabricar piedruca que nos viene bien y así lo habíamos dicho vigilancia no cocina así limpieza también cultivo y minería este era el túnelero bueno de momento vas a dejarlo así y luego comprobamos otra cosa vamos a coger y ponerles luz aquí y uno de estos bueno esperad que este no lo han terminado de construir Mitsumi que estás un poquitillo todavía recuperándote tengo aquí mis animalicos y bien perfecto veamos a ver hay bastante ropa vale vamos a ponerle ropa al fin porque tiene poca comida eso es lo que tenemos nosotros poca comida uy que bien ya hemos cazado un bicharraco de esto vamos a por otro y esto que son macho y hembra o no hembra y macho vale me cuadra ya venga tibomba ya Mitsumi dale fuerte corre Mitsumi ay Mitsumi corre a ayudarme a Mitsumi bueno parece que vamos a tener carne ay mi caballo que me van a matar caballo corre a por este bicho eso es venga vale ahora rescatarme a Mitsumi rapidito dios mío no me podéis matar a Mitsumi no Mitsumi no por favor nos haría falta hacer un hospital a ver Mitsumi cómo estás de salud estás muy jodida uff me cago en la paz me va a quedar coja venga cúramela déjame la sanita del todo a ver médico Mitsumi también está un poco fastidiado se va recuperando poco a poco que va doliendo menos buena señal ha salido de peligro Mitsumi el puma este no lo he cogido ahí no lo he puesto para cogerle que desastre con lo que tengo de comer bien 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 qué habilidad necesitan para despejar detalles no lo pone así que ninguna vale bien bueno al final hemos conseguido más carne a costa de la salud de Mitsumi pero ya empezamos a cultivar por fin por fin se me estaba haciendo muy largo el invierno trabajo quien estaba haciendo cocina este Fiji ¿dónde vas Fiji hijo de dios a llevar la comida sin preparar condenado cápsulas de carga a ver qué me han dejado yo las drogas de momento no me interesan mucho oye estos caballos también corren bastante son plagmare mira 10 cuadros por segundo a lo mejor tomar alguno de estos ahora mismo tengo poca comida para dedicarme a estos bicharracos pero bueno empezamos a cultivar ya y este ¿qué le ha pasado a este de aquí? congelado no se pudiera pues otro bicharraco que me cojo para tener comida estos caballines no les hay blanco porque los blancos corren 12 no hay muchos de estos pero blanco ninguno valían falta tres caballines pero a ver si estos tienen crías y este está nuevo recluta bien tenemos otro nuevo vamos a asignarle otra camita lleno asignar dueño bien vale ya somos 10 digo 6 joder las cuentas uno a ver este que puede hacer este por lo menos es capaz de hacer más cosas pues chico de momento construir y me ayudas a Midsumi doma también para que me ayudes a Levin y quizás minería y quizás minería forja sastrería transporte limpieza así me gusta perfecto pues nada asalto vamos a ver Jem tú atacar y tú te vas a coger una pistólica Levin pistola Midsumi está seguido Norbert fusil Jem Jem que tenía el S y Fiji el cuchillo entonces veamos por donde me vienen y cuántos son es uno solo luchador celoso bueno no tiene mala pinta vale por aquí arriba me vendrá por abajo veamos Midsumi todavía no está recuperada no nada pues Levin estos cinco se tengan que entrenar un poco a ver cuando le da este para atacar aquí viene pues ahora chicos en guardia y viniendo todos para acá a ver por donde viene el individuo para arriba venga ya está joder que rápido lo habéis hecho chicos madre un ataque express serán mentirando un segundo al hombre alboroto Fiji ¿por qué estás alborotado Fiji? vamos a ver la necesidad de Fiji del Lord moderado barra K terrible ha comido algo crudo claro Fiji si no estás cocinando condenado vamos a poner al otro a cocinar porque este no está haciendo nada tío y eso no puede ser tengo que poner alguien más a cultivar Greyhound allá vas a cultivar tú porque esto no está creciendo nada vici narvaria aquí tenemos arroz que se crecía rápido algodón y aquí maíz vale hay otra cosa que podemos hacer que eso es mi objetivo dentro de un ratito que son las lámparas solares la lámpara solar a ver como lo digo tú plantas la lámpara solar aquí y en cuanto se construya aumenta la luz solar durante el rato que está encendida durante que está encendida las plantas crecen más rápido hasta que se hace de noche se apaga del todo para que las plantas tengan su ciclo nocturno y lo suyo es poner unas cuantas círculos cuando terminemos de construir esta de aquí vais a ver su funcionamiento no tengo vamos a mirar esto de aquí porque aquí no hay nada de acero y esto va a ser prioritario eso eso gem a bueno a mirar que nos hace mucha falta todo eso claro por eso no hay bombillas por aquí estamos a oscuras ya decía yo que había algo que no me podrá vamos a ver y aquí habría que quitar la cárcel de abajo yo creo aquí está otra perfecto claro ya no a ver no hay tampoco de estos ajá ajá andamos un poco escasos de materiales veamos me suena a mí que he visto yo por algún lado aparte de acero no te damos así aparte del acero esto maquinaria compactada vamos a minar esto que también nos va a hacer mucha falta vale y aquí no hemos hecho todavía este de aquí hay que poner igual otra puerta y otro de estos claro al no tener acero se ha quedado paralizada hasta la construcción esta de aquí vale y aquí nos vamos a trasladar luego todo esto de aquí vamos a quitar esto inclusive esta nos la vamos a llevar aquí a este lado eso es con silla y este chisme también luego nos tenemos más cosas pero si toda la producción se centra en este lado este edificio lo podríamos hasta retirar de aquí todo y la cárcel está por supuesto desinstalamos y voy a desinstalar esta esto de aquí lo vamos a desmontar desinstalamos la mesa y desinstalamos el banquito campamento bandido de verdad que todavía no podemos me hace falta muchas más cosas fiii ya estás cocinando ya era hora hombre y habrá que adaptar los dormitorios un poquito más porque claro este de aquí habría que mejorarle como andamos de piedra que le mando ya hace un rato a hacer bloques de mármol no sé que se podía plantear uno y hacer alguna otra cosa mira los dormitorios los voy a pegar como al final van a ser dormitorios lo pego a este lado y así aprovechamos el calor de estas de aquí vamos a borrar todo esto de aquí y construyamos 5 por 8 hemos dicho que eran eso es eso es una puertuca aquí y otra aquí temperatura aquí y aquí eso es y vamos a hacer todo el borde ya eso es eso es vale 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 uy madre esto que se meta el frío aquí cago en la leche eso no está bien veamos como evoluciona todo esto vale comida tenemos esos dormitorios estaban funcionando había que hacer otros dos por aquí así eso es así así y aquí podríamos poner una puerta en este lado y esto probablemente tengamos que ampliar ya esta zona de aquí vale veamos eso es hasta aquí perfecto me va a faltar plantilla de investigación armería genial manejo de retroceso venga que estos son pocos puntos estos tienen que hacer más rápido de lo normal vale me falta aquí esto se me había olvidado temperatura tas tas eso es ya está que suelte calor por ahí ahora que llega el verano seguramente tendremos que poner algo para que suelte frío Mitsumi coge tu fusil Norbert como vas fusil gem film ¿quién está entrenando aquí disparando Levin pues a Levin le voy a dar un fusil a ver si así aprende más rápido Levin Mitsumi Norbert con fusil vamos a poner este alma psíquica vale genial que bien los cultivos a tope uff y a ver si construimos este otro nos hace falta más acero señores hay que minar mira que todo esto va a ir hasta aquí y esto de acá también hay que minar un poco más porque no tenemos casi de estos vale pues esto más o menos a ver si os quedáis enterlos aquí adentro no te digo construcción una puerta aquí otra aquí y otra aquí vamos nos hace falta acero ahora no tengo pesos pero Levin guardate el espirado reclutamiento a ver si hay suerte y viene otro preso dentro de poco y otro mapa la saca uy los veo todos bastante felices que bien menos yen que necesita ambiente desagradable sin partes biónicas a usted le gustaría ser biónico uff vale bueno vamos prosperando no vale esto ya lo hemos construido también a ver si con el acero cierran esto y nos traemos todo esto para acá le instalamos este aquí adentro que venga a investigar allí construimos este para acá perfecto y que me falta a mí ¿se podría trasladar este? sí pues este lo voy a plantar aquí voy a echar más horas este que estos otros pero vamos a copiarle plantamos aquí electricidad nos va a hacer falta para que tenga luz este colegui una lucecica aquí vale creo que estamos en chufadetes ahora mismo vale vamos a preparar estos dormitorios colocamos las puertas y los que trabajen tanto en la cocina como sí bueno los que trabajen en la cocina que vengan a dormir aquí es una prioridad luego más pronto llegan al trabajo más pronto le realizan digamoslo así creo que no les se ha ajustado lo de la ropa a los nuevos veamos a ver ni las políticas vamos a quitarle las drogas a todos sin drogas sin drogas sin drogas y ropa vestimenta básica eso es a ver si viene alguna a comerciar y le vendemos la ropa que tenemos ahí sin usar muy bien le vino estamos sobreviviendo a costa de la carne que hemos ido cazando o sea que bien nos ha venido todo eso gem gem minería me voy a quitar la construcción de momento te voy a poner a tope minería allí un eclipse si tuviésemos palcas solares estábamos hundidos en la miseria allí no llega la electricidad la electricidad es que no me está marcando este vale pues entonces hay que mover un poquito de esto para acá eso es y esto otro para acá vale ahí lo tenemos quizás habrá que meterlo por aquí también vale aquí le puedo estar minando esto vale que también nos interesa pero esto urge vale bien 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 electricidad todos minando genial el Fiji también se dedica a minar con lo que hay que limpiar y se pone a minar en vez de limpiar está todo limpio muy bien el Fiji ostras quien no lo iba a decir mira los dormitorios estos también están acabados así que vamos a hacer lo propio poner las salidas de temperatura para que se ajuste la temperatura en todos los sitios igual bueno todavía no tengo pensado del todo si esto van a ser todos dormitorios pero bueno de momento alguno habrá sobre todo para tener a estos de aquí ya perfectos habrá que hacer alguna cárcel en condiciones vale de momento yo creo que lo tengo más o menos hilado todo esto mis caballines eso sí que tendría que plantearme hacer una cuadra por acá venga vamos a construir y que vengan todos los animales a dormir al lado donde están durmiendo los demás eso es la puerta de estas dobles esta que me gusta mucho son muy chulas vamos a ir borrando todos estos planteamientos que he hecho por aquí que ya no sirven de nada porque ya más o menos está todo ya construido bueno la verdad que hemos pegado buen repaso esta vez se ha costido bastante a ver en la producción de drogas todavía no podemos hacer mira nada más que tabaco hombre se podría hacer con el caso de que tengas un producto más para vender a los que vienen pero con la ropa tenemos bastante yo creo donde plantaba yo el algodón aquí bueno es bastante territorio planta de arroz una medicina vale maíz a ver si me termina de arreglar esto y habría que hacer más baterías pero bueno de momento casi no tenemos ni electricidad vamos vamos que no tenemos acero tú como es raro mira me sumo muy bien terminando estos techos madera la tenemos bien vale pues a lo mejor voy haciendo algún dormitorio en condiciones ya que le veo que está haciendo cosas por allí que de momento bueno si de momento aquí me vendría bien hacer una cama a ver yo aquí hago siempre un copio y pega los dormitorios y milares planta de investigación retroceso genial hostia se hago la del gas venga que si que si la del gas y habría que construir en producción ya tenemos la forja la mesa de maquinado la mesa de maquinado para hacer los fusiles en la leche mesa de maquinado vale y condición eléctrica crematorio eléctrico este habrá que hacer en algún momento para meter a todos los muertezucos estos y algo para divertirse por supuesto claro a lo mejor aquí hago una especie de comedor quito esto solo pongo cocina no sé porque si esto lo meto para la cámara frigorífica en la que voy a meter todos los productos los alimentos sin procesar no sé qué hacer ahora me lo estoy pensando no sé no sé no sé no sé no sé qué hacer había que hacer una sala donde se entretuviesen y tuviesen divertición y demás pero no si esto lo quiero retirar vamos a instalar esta aquí y esta otra para que poner el otro lado ¿dónde te pongo ya a ti? aquí haría algo en algún momento la electricidad seguimos yendo muy bien vamos a terminar de diseñar los dormitorios una fiestu aquí yope es que me hace falta una sala de fiestas para ellos para ellos vale esto por aquí por aquí la mesa una mesita para cada uno con sus dos sillicas una plantuqui y un calefactor esto voy a poner aquí en la esquina donde no me está vale yo creo que lo tengo y solo me faltaría ponerle las luces una aquí y otra aquí aquí voy a poner otra pero como tengo construyendo eso si me pongo a hacerlo se para vale estos dormitorios los va a hacer rápido a ver los que están cocinando y trabajan en ese lado pero creo que uno es Fiji cuando termine ese dormitorio creo que va a ser para Fiji Levin no Levin y Mizumi no aunque tendría que ser alguno de ellos pero bueno de momento este es para Fiji me gusta ya vamos a ver le falta poco para que llegue la electricidad asignar Fiji eso está cerquita todo esto y voy a necesitar más de estos maquinaria compactada parte de acero pero bueno iba mejorando el acero y vamos a mirar este lado aquí vale vale genial pues esta vez hemos prosperado muchísimo lo veo yo muy avanzado fíjate el otro dormitorio que está terminando ya Mitsumi ya tiene electricidad vamos a poner las luces donde no podíamos hace un segundito y aquí y a funcionar lo veo yo así ya a tope me gusta como está avanzando la partida me gusta muy lenta pero parece bastante segura hay que preparar unas buenas defensas de momento todo esto es muy provisional aunque sí que es cierto que el campamento me gusta donde lo tengo ubicado puesto que me parece una zona muy fácil de defender me parece bastante fácil de defender luego hay que hacer lo posible para encaminar a todos los enemigos hacia un sitio que sea más que tenga 500 cañones de todo para que pueda defenderlo mejor tener mejor armamento y montar la nave espacial aunque quiera hacer algunas misiones por ahí todavía o sea aquí queda mucha partida venado emble autodomesticado ¿dónde estás? venado vamos a ver venado bueno pues no sé si tengo ya comida pero a lo mejor me viene el bien y todo otro que había por ahí que habían intentado cazar pero ya tenemos más carne a ver si pueden cultivar recoger el cosecha dentro de poco porque andamos jodiditos de comida mira que bien enseguida han cogido el venado ese bien 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 fin venga que estás mejorando la habilidad de disparo a ver esto sí que es menos ahora lentamente pero bueno mejora que eso es un plus vale pues yo creo que aquí voy a dejar la partida muchas gracias muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima si os ha gustado dadle a like muchas gracias 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 gracias